La piel de los niños está muy propresa a presentar infecciones. Dentro de estas infecciones tenemos las virales. Las más frecuentes es el virus del papiloma humano que ocasiona las verrugas. Estas pueden eliminarse solas, pero también se pueden extirpar o aplicación de nitroclorobenzel. El molusco contagioso es otra de las infecciones virales más frecuentes, se presenta en áreas de roce. Pueden también, por su causa, eliminarse completamente, pero también pueden eliminarse a través del curetaje. Dentro de las infecciones micóticas tenemos las tiñas y son muy frecuentes en los niños, son los famosos paños. Y debemos hacer tratamiento. Y dentro de las infecciones bacterianas tenemos el impético que se presenta principalmente en áreas donde hay picadura. Este es por estreptococos y está filococos y necesita tratamiento con antibióticos.